¿Estáis contentos? ¿Os gusta venir aquí al colegio en verano? Pues yo personalmente, señor alcalde, darte las gracias por la oportunidad que le das a los menores porque ellos disfrutan y viven el verano desde otro punto de vista, porque se lo pasan en grande, porque disfrutan, porque ellos nos dan y nos llenan a nosotros el corazoncito todos los días. Yo vengo siempre a la aula matinal temprano porque mis padres trabajan y esto es una gran oportunidad para ellos, ya que yo no me puedo quedar solo en casa cuidando de mi hermana y gracias a estas oportunidades yo puedo estar aquí disfrutando con compañeros, haciendo excursiones, por ejemplo, también como en el comedor y así de camino ya le ahorra a mi padre el trabajo de comer y la verdad es que es una gran oportunidad y tengo que dar muchas gracias por ello. También tenemos salidas al Guadalpá, vamos a desayunar churros, hacemos fiesta del agua y vamos al cine. Este año hemos podido disfrutar de un autobús turístico que nos recorre nuestra ciudad. Damos las gracias por todo lo que nos ofrecen y por vivir la experiencia. A ver, ¿quién quiere ir excursión al Ayuntamiento de Sevilla? Se levanta la mano. Bueno, pues le vamos hacia los monitores, que para la semana que viene os organizen una excursión al Ayuntamiento, ¿vale? y allí os damos un regalito.